Hoy se conmemora en México la consumación de la independencia. Fue el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. El colonel Agustín de Iturbide trató de derrotar a Vicente Guerrero sin éxito, por lo cual le propuso una alianza para lograr la independencia. El insurgente Guerrero aceptó para obtener la autonomía absoluta de España. En febrero de 1821 se reunieron en Acatepán, Guerrero, donde acordaron los bases del Plan de Iguala, en la que se estableció la Declaración de Independencia, bajo la tutela de la corona española, así como el respeto a la religión católica. Para el cumplimiento de estos acuerdos se formó el ejército trigarante, sumándose nuevos caudillos al Plan y obteniéndose nuevas victorias sobre las tropas del gobierno virreinal que fortalecieron la independencia. Finalmente, en agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, denominándose Imperio Mexicano, con un gobierno monárquico constitucional. España no aceptó los Tratados de Córdoba, ni la capitulación que había firmado Juan O'Donujo. Ante esta nueva negativa, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando así por consumada la lucha de independencia, firmando al día siguiente el Acta de Independencia.